El 18 de agosto se celebra en República Dominicana el Día del Médico Dominicano, seres humanos que con su labor correcta y adecuada hacen de la sociedad un mundo mejor donde vivir. Valoramos enormemente el sacrificio y la admirable labor que desempeñan en medio de esta pandemia por COVID-19. Desde siempre, el aporte a la sociedad que realizan los médicos ha tenido vital relevancia, pero en estos momentos de crisis, ustedes se han convertido en nuestros verdaderos héroes. Héroes sensibles y a la vez fuertes, defensores de la vida aun cuando en situaciones como la actual, la suya puede estar en riesgo, dando así genuino testimonio de su vocación de servicio.